Con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y con César Campos vamos a desarrollar hoy día un programa muy especial. Bienvenido César, ¿cómo estás? Qué gusto Jorge, como siempre. Bien, un programa muy especial para nosotros además porque cumplimos 12 años al aire, así que muy emocionados por esta fecha tan especial. En efecto, un aniversario de este esfuerzo que gracias a ti Jorge se realiza con todo el equipo del Grupo Digama. Felicitaciones de verdad por este logro. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre los invitados. Vamos a tener a Roque Benavides, presidente de directorio de Minas Buenaventura, de Compañía de Minas Buenaventura, para hablar del cobre peruano y de la República Democrática del Congo. Nos está alcanzando ese segundo lugar. El primer lugar lo tiene Chile. ¿Cómo va el tema? ¿Vamos a producir más? ¿Menos? ¿Vamos a hablar de eso y otros temas importantísimos con Roque Benavides? Sí, también tenemos convivitado a Julio Pérez Albán. Es el presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, que está de aniversario. Cumple nada menos que 50 años y que ha tenido una presencia muy significativa, Jorge, en Nueva York, al lado del titular del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, el ministro de Economía, Alex Contreras. Ha habido varias reuniones. ¿Qué expectativas tiene el sector exportador peruano donde los minerales son productos muy demandados también a nivel internacional? Así es. Bien, vamos a pasar ahora a los resultados de la encuesta de Rumbo Minero Twitter, que cada vez está tomando más fuerza para que ustedes puedan ver lo que piensa la gente en las redes sociales de nuestras encuestas. A la consulta de una producción pico de petróleo de 200 mil barriles por día, el Perú produce hoy 40 mil barriles diarios para un consumo de 250 mil barriles por día. Para reactivar la producción petrolera nacional. A. Petro Perú debe asumir el control total 8,8%. B. Se debe entregar la producción al sector privado 61,4%. C. Se debe liberar el sector de la sobre regulación 29,4%. Bien, al final del programa vamos a mencionar la próxima encuesta. ¿Cuál es la pregunta? La próxima encuesta de la semana que viene, por supuesto. A continuación, quisiera que nos acompañen a escuchar las noticias mineras de la semana. Gracias. Con Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, destacó que dentro del sector minería se optimizaron tiempos a fin de fortalecer la imagen del Perú como destino para las inversiones en actividades extractivas. Vera precisó que tras un trabajo conjunto con los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, se logró reducir la tramitología para los proyectos mineros de 18 a 90 días. De acuerdo con cifras del Boletín Estadístico Minero, las exportaciones de cobre en marzo de 2023 registraron un total de 2.077 millones de dólares, reportando un incremento significativo de 64,8% en comparación al mismo mes del año anterior de 1.260 millones de dólares. Debido principalmente al incremento interactual de volumen exportado en 74,4%, a pesar de la disminución del precio internacional del metal rojo en 5,5%. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos con el presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque de Navírez, para hablar del cobre peruano y una latente amenaza africana le han puesto así. Vamos a conversar un poco con Roque de Navírez. Roque, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y aprovecho para felicitarlos por los primeros 12 años de Rumbo Minero. Recordábamos que el primer programa que ustedes sacaron fue en honor a dos hermanos que yo he querido mucho, don Jorge Benavides de la Quintana y Alberto Benavides de la Quintana, que son forjadores del progreso de nuestro país. Así que felicitaciones por estos primeros 12 y espero que sean muchísimos más. Muchas gracias por tus palabras. Seguimos con Rumbo Minero, impulsando la minería peruana y ahora la American Mining, la minería en toda América, pero principalmente en el Perú. Roque, un informe de Wood Mackenzie indica que es probable que la producción del cobre del Congo supere a Perú. Ya hablan de años, eso es relativo, pero 26, 27, 2026, 2027. Ellos mientras Chile y Perú desaceleran su producción. Esta noticia pareciera que en consecuencia o el resultado de todo el mal trabajo que se hace en el sector minero. Es verdad que, digamos, este país africano está avanzando, pero hay algo que no se ve y son las condiciones en que se hace minería también en este país, que es un tema que no se toca. Eso no tiene nada que ver con la producción, con lo que podrían pasar al segundo puesto y nosotros al tercero. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? La verdad es que es muy difícil pronunciarse sobre las condiciones en las que se produce cobre en el Congo. No creamos que ahí no están las grandes empresas y que seguramente son muy tecnificadas. A lo mejor hay algo de minería informal en el Congo, pero los volúmenes de los que estamos hablando no creo que sean, pues, de minería informal. Yo creo que lo que ha sucedido es que en el Congo han habido mejores políticas, han sido más promotores de la producción. Y además, ser segundo o tercer productor en el mundo no es, pues, el día y la noche. Lo que yo sí creo que es importante es que tenemos que enrumbarnos, en rumbo minero, tenemos que enrumbarnos a que la producción peruana crezca para beneficiar a la población, que beneficia a nuestro país, que por supuesto esos recursos de la industria minera sean bien utilizados. Y creo que junto con Chile tenemos una posibilidad grande para poder atraer a nuestra vez gente que pueda manufacturar ese cobre. Comentábamos que con la sociedad de industrias alemana, que por ejemplo, mucha inversión ha ido a la China en los últimos años. Hoy día los grandes países desarrollados están desinvirtiendo de la China porque las condiciones en la China no son las mejores. Es una oportunidad para países como Perú, Chile, para atraer esas industrias alemanas en este caso. La otra cosa que también hay que tomar en consideración es que la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho también repensar la dependencia que también hay en Rusia y que hay en Ucrania. Lo anterior es la dependencia en China. Así que creo que es una oportunidad que nosotros podríamos aprovechar. En la ecuación que tú planteas, porque pides que haya una mayor producción, esto evidentemente se debe a la gran demanda mundial que existe también por el cobre. Y son todas las condiciones que más o menos has descrito. Dada esa situación, y como tú señalas, no importa la posición que uno tenga, sino mantener un ritmo en todo caso para efectos de la producción cuprífera. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno actual? ¿Qué está haciendo desde tu punto de vista? Y cómo alentar nuevamente la inversión privada. Yo creo que hay que ser competitivos. Ustedes dirán que es una palabra un poco teórica, pero la competitividad tiene que ver con mejor infraestructura, con menos trabas burocráticas, con más facilidades para poder desarrollar proyectos. La permisología es un desastre lo que tenemos. No puede ser, y lo repito constantemente, que para un permiso de exploración preliminar en el Perú tome año y medio, mientras que en Canadá toma 15 días. No puede ser. Estoy hablando de Canadá, no estoy hablando de Congo, porque la gente dirá así, pues, pero ¿cómo vas a compararnos con Congo? Bueno, vamos por partes. Hay otras partes del mundo que están avanzando muy rápidamente. En África están haciendo cosas muy interesantes, pero compararnos con Canadá, en Canadá, 15 días. Hablaba yo con un explorador el otro día. No puede ser que pidan un estudio de impacto ambiental y una consulta previa para hacer dos o tres taladros diamantinos. Y yo sé que el público puede no ser tan conocedor, pero un taladro diamantino, lo más que puede hacer es retirar un poco de material, un montoncito de tierra. No es que tenga, pues, un impacto devastador sobre el medio ambiente. Impacto, he dicho, porque no estoy hablando de contaminación. Hablemos con propiedad. Una cosa es contaminación medioambiental y otra cosa es impacto medioambiental. Un montoncito de cerros como los que vemos en cualquier construcción en Lima no es contaminación ambiental, es impacto ambiental. Hay dos puntos. Uno que toca a Sebastián Benavides, que es el que acabas de tocar. Y el otro, que fue presidente de ProExplo. Y el otro es que muchos de los inversionistas en exploración tienen que dar charlas sobre lo que significa la minería para poder explorar una tarea que es del gobierno, ¿no? Cuando da una autorización o antes debe el gobierno, siendo la minería tan importante para el país, debería, digamos, darle información a la comunidad de lo que significa la minería. Él, siendo geólogo, hablaba de que se tenían que dar charlas para recién poder hacer esta descripción que tú acabas de hacer de la exploración. Era increíble. Y el otro tema, también que tiene que ver con el gobierno, no recuerdo la señora que vino, ahora me voy a acordar el nombre, que nos hablaba de una especialista, nos hablaba que el gobierno, al dar las pautas para un permiso para una empresa minera para empezar ya a hacer los trabajos más grandes, el gobierno iba y le prometía a las comunidades desarrollo gracias a la empresa minera, lo cual también es un enfoque que no es correcto. O sea, el desarrollo lo debe hacer el gobierno, la empresa minera pagar sus impuestos y hay proyectos sociales que hace, por supuesto. Pero ahí puede ser el comienzo del problema social. En muchos casos se ha podido ubicar que el gobierno va y le dice, oye, la empresa minera te va a dar, te va a hacer, te va a construir, vas a mejorar con la empresa minera. Y entonces, ¿qué pasa? Ya conocemos lo de los gobiernos regionales que devuelven el 40% y tenemos problemas. El enunciado, perdóname, fue de la ex ministra Paola Agustamante. Paola Agustamante. Que estuvo con nosotros, ¿no? Del MIRIS. Esos son dos temas que me gustaría tu opinión, Roque. Bueno, no cabe la menor duda que las expectativas de nuestras comunidades son grandes. Y si nosotros las alimentamos inadecuadamente, porque tienen todo el derecho a tener expectativas, porque evidentemente la minería lleva progreso, pero no se puede pretender que el Estado se ponga de perfil. El Estado tiene que cumplir un rol de mediador, un rol de equilibrio entre la empresa y la comunidad, si es que cabe el término, y por supuesto de utilizar bien los recursos que genera la empresa minera. No hay derecho que los gobiernos regionales no hagan uso de esos recursos. No hay derecho que los consejos provinciales y distritales no hagan buen uso de esos recursos. Yo creo que hay que seguramente revisar el mensaje que se da para así estar más enfocados en la verdad. Porque lo que le molesta muchas veces a las comunidades son que les ofrecen pues el oro y el moro, como dicen. Ahora diremos el moro y el griego, pero vamos a tener mucho cuidado con esa narrativa, como se dice ahora. En ese caso y en el caso de la exploración que hablaba Sebastián sobre que tienen que dar charlas antes, el gobierno está ausente. Está ausente, está ausente. Y entonces tiene que haber un acompañamiento, por supuesto que tiene que haber un acompañamiento, pero la empresa también tiene que preocuparse de que los mensajes sean los adecuados. Creo que tiene que ir junto de la mano con el gobierno. Hay pues funcionarios realmente admirables en el Ministerio de Energía y Minas. Lo principal, creo yo, es que el Estado debe tener un solo mensaje. Pero si es que vamos a tener permisología en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Agricultura por el agua, en el MIDIS por lo que fuera, en el Ministerio del Medio Ambiente por lo que sea, la presidencia del Consejo de Ministros, no hay forma. Entonces, por eso es que nosotros insistimos que tiene que haber una ventanilla única, un interlocutor único. Y a ese interlocutor, por supuesto, darle todas las herramientas para que pueda dialogar con las comunidades. Pero decir que vamos a ir, el Ministerio del Ambiente va a tener su sesgo. El Ministerio de Agricultura con el agua va a tener su sesgo. Luego el Ministerio de Energía... Especialmente, perdóname, Roque, el Ministro Oscar Vera Gargurevici lo ha declarado acá en Rumbo Minero, que ya hay una coordinación interna entre todos estos sectores, justamente agricultura, con minería y también con el ambiente, de tal manera que eso ha permitido, según su perspectiva, reducir los múltiples pasos que había que dar, por lo menos de 270 días a 90. ¿Eso crees tú que se está ejecutando? Bueno, el solo hecho que el Ministro lo diga ya es importante. En otras épocas no lo decían. Y entonces, lo que queremos es ahora sí ver los resultados. Yo pienso que deben de haber especialistas en dialogar con las comunidades. ¿Quién? No sé si es en el Ministerio de Energía y Minas, si es en el Ministerio del Ambiente, no lo sé. Pero que tiene que haber una sola voz y que sea absolutamente coherente y que, enhorabuena, el Ministro está dando buenos mensajes. Yo aprecio la voluntad que muestra. Ahora es el momento de los resultados. Y no solo eso, que Congo nos supere en producción no es pues lo mejor que podemos tener. Pero lo que sí hay que decir es que en el cobre viene la cantidad de producción que se va a tener en los próximos 5 o 10 años no va a ser suficiente para la demanda de cobre que va a haber para los carros eléctricos, para las energías alternativas. El cobre ha pasado a ser el metal del medio ambiente y que lo entiendan los antimineros. La minería puede contribuir al cuidado global del medio ambiente. De acuerdo. Clarísimo, Roque. Muchísimas gracias. Nos quedan unos segundos. ¿Qué tan rápido crees que pueda ser la transformación en el tema eléctrico? Se habla en algunos lugares de Estados Unidos de que en el 2026 ya no se van a permitir en algunos estados autos convencionales. Ya en Europa está sucediendo y tiene que ser muy rápido. Y tiene que ser muy rápido y la demanda viene. Cuando uno viaja a distintas ciudades del mundo, me tocó estar en Londres la semana pasada y la verdad es que hoy día uno en Londres no escucha ruidos. La mayoría son carros o eléctricos o eléctricos con gas o con combustible. Una cosa impresionante. Ya eso se ve clarísimo. Y esa demanda son cuatro veces más cobre que consume un carro eléctrico que un carro a combustión. Cuatro veces más. Y esos carros a combustión, con el debido respeto de la industria petrolera, van a tender a desaparecer. Tendrá que utilizarse el petróleo en mejores condiciones y seguramente para otros usos. Se encontrarán esos usos. Muy chiquito, muy chiquito. Tía María y Conga, que es importantísimo para... Tía María está listo. ¿Por qué nos damos el lujo de no sacar adelante estos proyectos tan importantes? Bueno, es un proyecto relativamente chico. Es un proyecto que no tiene mayor impacto medioambiental, que podría ser desarrollado, yo insisto, con un reservorio en la parte alta entre Puno y Moquegua, que se llama Paltiture, que está definido el sitio, que hay otro proyecto, un poco aguas abajo, un poquito más, que también generaría mejor calidad de agua, más cantidad de agua para todo el Valle del Tambo. Y la gente de Cocachacra se beneficiaría de esas aguas y un poquito de esa agua utilizarla para el desarrollo de Tía María. Enfrentemos la cosa. Digámosle a Sáudel, saque usted el proyecto Paltiture y saque usted su proyecto Tía María. Agua sí, mina también. De acuerdo. No como decía el señor Santos, agua sí, mina no. No, agua sí, mina también. De acuerdo. Clarísimo. Muchísimas gracias, Roque, por estar además en este momento importante de Rumbo Minero y esperamos, como siempre, tenerte en otra oportunidad. Me vas a permitir decir que es el Día del Ingeniero y como soy decano departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, yo quiero saludar a todos mis colegas ingenieros, gente esforzada, gente que desarrolla el Perú, constructores del Perú y que vamos a ir al voto electrónico. Va a ser el voto electrónico que va a abarcar mayor cantidad de gente. 250 mil ingenieros votando electrónicamente. Va a ser una prueba para el voto electrónico a nivel nacional. Muchas gracias. Bien, así es. El 8 de junio es el Día del Ingeniero. Vamos a una pausa comercial y regresamos. El Grupo Digama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero American Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras en el Perú y en toda América. Anuncia en la revista líder Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios en el sector minero. Más información en www.rumbominero.com Bien, nos encontramos con Julio Pérez Albán, presidente, por supuesto, de la Asociación de Exportadores ADEX. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge César. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar acá en su programa. Gracias por la invitación y aprovecho, pues, que van a cumplir 12 años de su exitoso programa y los felicito, pues, de parte mía de la Asociación de Exportadores, que dicho sepas, o también cumple 50 años. Así es. Muy bien, gracias. Justamente hablando de ADEX, que acaba de cumplir 50 años, van a haber una serie de eventos. Cuéntanos un poco los planes. ¿Ha habido lo de Nueva York o va a haber lo de Nueva York? Cuéntanos un poco los planes de estos 50 años. ADEX generalmente es un gremio muy activo y hace una serie de eventos. Pero en este año, como bien lo has dicho, es un año muy especial. Creo que estamos triplicando el número de eventos y la calidad de los eventos, ¿no? Entonces, estamos haciendo eventos no solo internacionales, sino también a nivel nacional. Hemos estado en Piura, ¿no? Participando con conversatorios con la Universidad de Piura. Vamos a estar en Ucayeli el 3, 4 o 5 de julio y probablemente vayamos a Arequipa, al sur, para cubrir todas las regiones del país. Y eventos de talla internacional, ¿no? Como que has mencionado en la Bolsa de Nueva York, que gracias a uno de nuestros socios, Saúl del Perú, pudimos llegar a tocar el célebre campanazo, ¿no? Porque ADEX, obviamente, no cotiza en la Bolsa de Nueva York. Entonces, buscamos qué socio que se le cotiza en la Bolsa y ¡pum! Pero fue una imagen muy potente de Perú. Definitivamente. Y gracias al esfuerzo del sector privado, especialmente de ADEX, pudimos llevar en el mismo viaje, digamos, al presidente del BCR y al ministro de Economía. Potente, potente. Entonces, reuniones muy potentes, muy positivas para el país, ¿no? Porque la misión del viaje, ¿cuál era? Realzar la imagen del Perú, para decir, estamos de vuelta. Olvídense del gobierno anterior. Esto es... Estamos hablando de otros temas, de otra cosa, y miremos el país positivamente, ¿no? Una imagen también muy significativa ha sido que ha aparecido la marca Perú, precisamente ahí en la quinta avenida, ¿no? Cerca de Times Square. Y para la gente esto debe ser importante, Julio, porque tú has dicho una cosa fundamental. El terreno que uno tiene que recuperar después del periodo del delincuente Pedro Castillo es bastante grande. La brecha que se crean cuando das malas señales a las inversiones y todo ello, pues nos demanda una recuperación de mucho tiempo. ¿Qué mensaje le han llevado ustedes a los inversionistas, a las personas que estaban interesadas en Nueva York en los productos de exportación peruana? Correcto. Nosotros hicimos una serie de eventos porque el evento significativo, emocionalmente significativo, fue el toque de la campana. Pero luego vino un conversatorio muy importante en las instalaciones de PricewaterhouseCoopers, ahí en Manhattan, en Midtown Manhattan. ¿Y qué expusimos, no? Expusimos los cinco pilares de la economía peruana. El marco institucional, que es la constitución que muchos atacan, y nosotros obviamente defendemos porque si nos regimos a los números, ha dado resultados positivos a todo nivel. Obviamente faltan algunas mejoras, pero eso ya es cuestión del ejecutivo, legislativo. Separación de poderes, la política monetaria, política fiscal responsable, ahí teníamos a los dos máximos exponentes que ellos hablaron junto con nosotros. La apertura comercial, tenemos 22 tratados de libre comercio con el mundo, ¿no? Y el más del 95% de nuestras exportaciones van a mercados con los cuales tenemos TLC. Recuerden que en un momento se habló, ¿no? En este gobierno con esto que tú señalas, vamos a revisar, de repente cancelamos los TLC. ¿Qué estamos hablando? Más del 90% de nuestras exportaciones van a mercados con los que vas a matar al país. De eso quería hablar un poquito más sobre el tema del sector exportador peruano. Cuéntanos cómo van, cuáles son las perspectivas. El sector exportador peruano tuvo un récord de exportaciones el año pasado, no más de 63.400 millones. Pero según nuestro Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, tuvo que ser la cifra 68.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares menos y ya creo que intuimos por dónde va la cosa. ¿Por qué bajamos esos 5.000? Por todos estos problemas que tuvimos con este gobierno pasado. El primer, digamos, el primer bimestre del año estuvimos negativos. Ahora hemos crecido 6% en abril, pero el primer cuatrimestre sigue siendo negativo de 2%. Pero yo lo veo pues como un tema, digamos, coyuntural, ¿no? Todas estas protestas, paralizaciones, todo lo que ha ocurrido en el país en octubre, noviembre, diciembre, enero. Eso ya está pasando, ¿no? Por eso nosotros vamos a reforzar este tema con el gobierno y con el país. Entonces, vemos de manera positiva, ¿no? O sea, hay récords, todavía se ven muchos récords, ¿no? O sea, recuerden, somos primer exportador de uva, primer exportador de arándano, segundo de, no sé, de cobre, hablabas de que de repente nos quitan el segundo puesto, pero el segundo, tercero, por ahí vamos, ¿no? Este, zinc, terceros en plata. Entonces, tenemos muchos productos, muchos recursos y esta apertura comercial con la diversificación de productos, creo que vemos el país en positivo, ¿no? Tenemos todos los recursos, o sea... Hace pocos días salió en la portada de gestión una información más desarrollada en su interior respecto a esta pérdida de rentabilidad de algunos productos de agroexportación. Explícanos un poco, explícale al público a qué se diría. Claro. ADEX apoya muchísimo las exportaciones no tradicionales, con alto valor agregado. La agroindustria es la número uno ahora, ¿no? Más de 10 mil millones de dólares. En este sentido, en este boom agroexportador, claro, todos somos optimistas y empezamos a exportar nuestros productos, pero acá hay que pensar, ¿no? Podemos saturar la demanda. Así es. ¿No? Perdón, la oferta, ¿no? Por ejemplo, de uvas, de arándanos, que estamos primero. Entonces, hay que regular, hay que ver las ventanas de oportunidades. En qué momento entro y en qué momento me aguanto un poco para ir por otro canal o voy a otro país, ¿no? Entonces, no saturemos los mercados. Eso es un tema que lo venimos hablando en la asociación y con los mismos productores para tratar de manejar estos temas. Y no solo nosotros, sino con el Ministerio de Comercio Exterior, con el MIDAGRI y todos ellos, ¿no? Entonces, es un tema de regulación. Pero definitivamente, el mundo ya sobrepasó los 8 mil millones de habitantes. La gente va a seguir comiendo. Entonces, hay que modular, digamos, los envíos de nuestros productos para que esto siga teniendo el resultado positivo que tiene para nuestro país. ¿Cuáles son los productos que, aparte de la minería que es estratégico para la exportación y sus números, ¿cuáles son los productos, aparte de los que ya conocemos, arándanos y uvas y estas cosas, que tú ves con potencial de... No de llegar a la punta, pero sí estar en el medio y con potencial. Perfecto. Justo estuvimos en el Congreso haciendo una exposición. Ahí nos dimos cuenta de que falta trabajar mucho en el Congreso porque los congresistas a veces no tienen idea de qué tan importante es la exportación. Cuando, hablando hace 50 años, mira, 50 años que ADEX, en el 73 se inició, las exportaciones no tradicionales significaban 126 millones de dólares. Ahorita son una cifra ridícula, 126. Hoy representan 18.600 millones de dólares, 145 veces más, mientras las tradicionales han crecido como 50, que es importante, pero las otras se ven, pues, se repuntan. Tú me preguntas, ¿qué sectores? Entonces, en ese sentido, yo digo, varios. Forestal, desperdiciado totalmente. Más del 60% de nuestro territorio son bosques y selvas. ¿Cómo es posible que Chile exporte 6.000, 7.000 millones de dólares en materia forestal y nosotros 120 millones? Nada. El sector acuícola, ahí yo veo un potencial. Yo veo el sector acuícola ahorita, hablando justo con el presidente de nuestro sector en ADEX, en el mismo estadio que era la agroindustria hace años. Ahorita está así. El sector acuícola, por ejemplo, exporta 400 millones. Ecuador, con una costa mucho más pequeña, exporta 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Y Chile no, digamos, pues, ¿no? Miles de millones más. 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué necesitamos? Aparte, el sector textil y confecciones. Si bien exportamos más de 1.000 millones, Vietnam, una economía, ¿no? Sabemos la historia de Vietnam. Exporta solo en textil y confecciones 60.000 millones de dólares. Pero exporta más de 1.000. ¿Por qué? Las leyes, ¿no? Las leyes que favorecen la exportación. Y que haber facilidades. Facilidades. Todo eso, ¿no? Acá estamos trabajando en ese sentido, pero tiene que haber un trabajo más cercano de legislativo, el ejecutivo y el sector privado, ¿no? Perfecto. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente hemos disfrutado mucho de la entrevista, de conocer esos temas que no son solamente la minería. Y felicitaciones por la labor que están realizando en ADEX y esperamos que estos 50 años, estas celebraciones, además, sean tan buenas como lo que ya se vio en Nueva York. Muchísimas gracias y reforzar la idea que ADEX es un gremio que va por todo el país. Costa, Sierra, Selva, todas las regiones y empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Para este año 2023, la inversión minera en el Perú superaría los 5.600 millones de dólares, permitiendo así marcar la pauta para el crecimiento económico del país. A través de MinPro 2023, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Separa tu stand y participa en la rueda de negocios más importante del sector minero que abrirá sus puertas el 27-28 de junio en el Hotel Westin, la cual será liderada por el ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante para la reactivación económica. Haz negocios con el sector minero, separa tu stand y participa en la rueda de negocios de MinPro 2023. Bien, vamos ahora a ver el bloque de proveedores del sector minero. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con Juan Javier Abanto, gerente comercial de Samain Service Perú. Dándole la bienvenida a Juan Javier, queríamos preguntarle cuántos años viene trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda su empresa a el sector minero. Bueno, gracias Rumbo Minero por esta oportunidad de informar y compartir información a su teleaudiencia. Bueno, en relación a nuestra experiencia existe una sinergia muy interesante que trasciende el tiempo y frontera. Como referencia a la corporación Maruveni de la que somos una subsidiaria en Perú inicia sus actividades comerciales en 1858. En el 2011, Maruveni adquiere HCM Perú, organización que desarrollaba serenicios mineros, Hitachi, desde el año 2000 y se crea pues a Mind Service Perú. Desde entonces, hace más de una década, atendemos los requerimientos de maquinaria y servicios especializados en la minería local. Hitachi, por su parte, es una organización pionera en tecnología que desde 1910 ofrece al mundo innovaciones orientadas al progreso, la mejora en la calidad de vida de las personas y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Ello incluye naturalmente su línea vinera de camiones de propulsión eléctrica, de 180 a 320 toneladas y de palas o excavadoras hidráulicas de 7 a 46 metros cúbicos de capacidad de barro. Experiencia tenemos. Juan Javier, ¿cuáles son los objetivos comerciales de la empresa para la segunda mitad del año 2023? Y coméntanos si tienen algunos planes de expansión a nivel nacional. Bueno, sí, apostamos por la recuperación paulatina del sector minero, incluyendo la activación de los emprendimientos grises. La ejecución de la cartera nacional de proyectos resulta en este contexto imprescindible, mirando la transición energética y la creciente demanda de cobre. Gracias al esfuerzo de nuestro equipo comercial, estamos ahora mismo suministrando excavadoras y camiones eléctricos para incremento de producción y labores auxiliares. Pero también atendemos las necesidades de contratistas mineros que ahora están muy activos, ¿no? Dada la oportunidad de tercerización en algunas ampliaciones y movimientos de material. Nuestra apuesta por el servicio on-site se mantiene. La inversión descentralizada en infraestructura continuará en sintonía con los planes de crecimiento de nuestros clientes. De acuerdo. Para terminar, cuéntanos brevemente sobre la post-venta de ustedes y el seguimiento al cliente. Bueno, el soporte de mantenimiento en campo nos distingue, Jorge. es el eje fundamental en nuestra propuesta de valor. Desarrollamos servicios adecuados a necesidades específicas. Ello incluye contratos MAR o LPP, asistencias técnicas, consignaciones de repuestos y servicios de reparación de componentes en nuestro taller central que cuenta hoy con certificación Trinor. En suma, en cada operación minera con flotas de palas o camiones Hitachi tenemos un contrato de servicio. Esta es la forma en la que garantizamos aspectos fundamentales como disponibilidad, productividad, suministro oportuno de partes originales y sobre todo la seguridad de los colaboradores. Dentro de nuestro centro de operaciones monitoreamos a su vez la salud de cada equipo en tiempo real y utilizamos una plataforma de gestión de mantenimiento como herramienta para el planeamiento y la toma de decisiones. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones por la gestión a Juan Javier Abanto, gerente comercial de Samain Service Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. César. Bien, Jorge, es momento de presentar el bloque del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Y tú, ¿cuántos sueños tienes por cumplir? Él es César y con esfuerzo pudo cumplir su sueño. Fundar Simbiosis fue algo que siempre anheló y hoy es una realidad. Y es que muchas cosas inspiraron a César, desde ver cómo su emprendimiento crecía, cómo ponía en valor un producto comestible de su región y cómo, gracias a él, pudo mejorar la calidad de vida de los habitantes de su región. Ella es Solange y desde muy pequeña se preguntaba cómo podría hacer para que los más pequeños coman alimentos nutritivos. Cuando Solange creció e ingresó a la universidad, pudo recordar que en su tierra natal, Ayacucho, muchos niños no querían comer. Sin embargo, el recuerdo de su hermanita disfrutando unas vitaminas en forma de gomitas hizo que se pueda inspirar. Gomishuro se hizo realidad. Con ello se pudo ayudar a combatir la anemia, una de las principales afecciones que sufren los niños. Además, se puso en valor al kushuro y se ayudó a las familias productoras de esta alga, utilizando lo que muchas veces no se vendía. Él es Uriel y junto a sus compañeros crearon una solución con doble finalidad, ayudar a los empresarios agropecuarios y mitigar el impacto ambiental. En Cahuat, Perú, se produce una harina de alta calidad bioprocesando el insecto cahuato. Con ello, se reemplazan las harinas convencionales que hoy en día tienen un valor muy alto en el mercado. Gracias a esa harina, se pueden alimentar diversos animales a un menor costo. Ella es Evelyn y con Evans está apoyando a erradicar la anemia en el país. Esta iniciativa nació en el 2018 como un pequeño kiosco escolar saludable. Se pusieron a la venta chocolates, néctares y otros alimentos para prevenir y combatir la anemia en bebés y niños en edad escolar. En la actualidad, este emprendimiento es complementado con charlas gratuitas sobre la importancia del hierro en los más pequeños. Recuerda que Perumín Inspira apoya a emprendedores sociales y esta vez tú puedes ser uno de ellos. Y sabes, todo, pero absolutamente todo, inspira. Bien, es tiempo de presentar la bolsa de trabajo en el sector minero gracias a la Headhunter KSR Global. Adelante. La bolsa de trabajo de Rumbo Minero llega a ustedes gracias al auspicio de Curar, Headhunter. ¿Te gustaría formar parte de la compañía de minas Buenaventura? La empresa peruana productora de metales preciosos está en búsqueda de los siguientes perfiles profesionales. Consultor SAP BTP, coordinador de gestión ambiental y jefe de turno para mina. Para mayor información, www.rumbominero.com y jobs.curar.com.pe. Bien, llegando al final del programa, César, el tema que es importante la labor de ADEX. Creo, estaba pensando justamente en la entrevista que no nos hemos dado cuenta de repente algunos, pero las instituciones, los gremios han ido creciendo. Cámara de Comercio de Lima, ADEX, o sea, hemos avanzado. Antes teníamos gremios muy débiles y hoy en día los gremios se han fortalecido. Efectivamente y Julio Pérez Salván nos da esa dimensión donde pone incidencia también en el papel que cumple la minería dentro de la exportación y con algunos productos que se colocan afortunadamente en el exterior. Ese crecimiento demuestra el vigor que tiene la inversión privada y sobre todo el abrir, como bien dijo Julio Pérez Salván, nuevas ventanas de oportunidades. Y lo que nos dice Roque con respecto al cobre y al tema de las comunidades y el trabajo del gobierno y por supuesto tiene razón. ¿Cuál es la importancia si todos vamos a subir de producción de cobre? Los numeritos de segundo, tercero pueden ser interesantes para inversionistas de repente, pero vamos a estar muy cerca también. Sí, esto en referencia a esa noticia que nos impactó a todos que la República Democrática del Congo había superado a Perú dentro del ranking de producción. Y bien dice Roque, lo importante es que todos sostengamos una producción porque demanda del elemento cuprífero va a haber. Entonces, hay mercado para todos y enhorabuena que ojalá el gobierno, como lo está haciendo actualmente el ministro Oscar Vera Gargureviz, tome algunos correctivos. Excelente. Y por supuesto, agradecerte siempre por acompañarme. Estos 12 años que está cumpliendo Rumbo Minero no son Rumbo Minero TV, no son más que un aliciente para seguir adelante defendiendo a la industria que tanto queremos como es nuestra industria peruana y ahora con American Mining con mayor razón a toda América. Y gracias a tu empeño, Jorge, porque hay que recordar eso, que tú pones una capacidad de emprendimiento en esto muy importante. Muchas gracias. Muy bien, antes de irnos, justamente César hablaba de la República Democrática del Congo. Quiero que ustedes entren a la pregunta de la semana de Rumbo Minero Twitter y ¿cuál es? Un informe de Wood Mackenzie, como hemos hablado ahora en el programa, indica que es probable que la producción de cobre de la República Democrática del Congo supere a Perú hacia el 2026 o 2027. Ello, mientras Chile y Perú desaceleran su producción. Considera usted a Perú mantendrá el segundo lugar, b el Congo lo superará. Bien, no se muevan de sus sitios, estamos, no se muevan de la señal, a continuación viene Perú con estudio para hablar de lo más importante, así como la minería, que es la infraestructura que nos falta en el país, qué es lo que se viene. También mencionarles que tanto César Campos como este servidor Jorge León Benavides estamos muy contentos de la preferencia que se está dando semana tras semana y los esperamos como siempre en unos minutos para Perú Construye. Muchas gracias.